está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal cincuenta y tres. Y lo van a hacer de forma fácil, muy fácil, opinar aquí es fácil. Hola. Bueno, hermano, yo quiero decirte algo. Dale. Y es que aquí el país no ha entendido, la población no ha entendido, y vivimos repitiendo el mismo ciclo desde 1492. ¿Cuál? Que nos siguen vendiendo espejitos por oro. Señores, nada más hay que entender que a esos artistas del mismo grupito, la misma gestión del PLD, los danilistas que estaban ahí, fueron quienes los escogieron. Leónel también les dio lo mismo, al mismo grupo. Ahora entiende algo, David José. Pregúntame, ¿cuál de ellos tú lo viste en los medios de comunicación defendiendo el pueblo? Ninguno. ¿A cuál de ellos tú lo viste en la Plaza de la Bandera? Pregunta, busca los videos a ver. Ninguno de esos. A ninguno, señores. No seamos hipócritas. El pueblo no puede olvidar eso. Pase buena. Buena. Gracias. Y estoy de acuerdo con Eddie Herrera, que dijo que ellos no necesitaban eso. Que lo devuelvan. Que ellos van a hacer, entonces devuelvan los chelitos. Devuelvan. Y ahora más hay que devolverlo, que el director este de los planes sociales. Saltó con esta barrabasada. Así mismo. A ellos provengan acá. Saludos buenas. 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 ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Buenas tardes, hermano. Óyeme, David Colliado no va a resolver nada. ¿Por qué? David Colliado hizo una auditoría después que salió Roberto Salcedo. Y se quedó callado. Del ayuntamiento del distrito. Nada, se quedó callado. Ese señor es un copi de Medicini. Eso no sabe todo el mundo en todo el mundo. Él no va a tener. Es lo primero. Lo segundo, hoy en todo el mundo está en la Procuraduría. El problema de la electricidad, de la mafia que hay en la electricidad, es más de 200 mil millones de pesos. No son 18 mil como se pensaba. Las cosas son mucho más grandes de lo que se veía. Óyeme, los 18 mil millones es una sola persona. No, 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 por eso. Un pulpo. Un pulpo de 200 mil millones de pesos. Es correcto. Ya tú sabes. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Tenía una libertad. Feliz inicio de semana. Pero el caso, el caso de electricidad, es una pajita de coco al lado de otro caso que yo estoy viendo. ¿Cuál? Más grande que la electricidad. Mira, yo vi, claro. De los pulpos, hermano. De cambio. De cambio. Más grande. ¿Cuál será? Pero yo vi, yo por casualidad de la vida, le voy a decir, me topé con un video del Pachá que anda circulando ahí. Pachá. No, y salí a buscar el tipo que él mencionó. ¿Cuál caso es ese, José? Que el pueblo y este servidor quisieran saber. Eso mete miedo. Entéranos. Hola. Oye, mete miedo. Y buenas tardes, bendiciones. Amén. Diciendo el pueblo, como está la situación económica del país, como está la situación del COVID, que al pueblo no le cabe más préstamo porque no tiene de dónde pagar. Habiendo tantos cantantes dominicanos en cama, enfermos, y supuestamente querían ayudar a algunos cantantes, ¿por qué no ayudan esos que están necesitados? ¿En vez de coger el dinero del pueblo para dárselo a los riquitos, habiendo tantas personas cobres? Eso es verdad, cariño. Pero que quede en la conciencia. Dice Héctor Acosta, el torito, óyame, que el problema fue la forma de entregarlo. No, no fue la forma. La forma. Déjeme decirle que... Eso no fue la forma. Que fue la forma. No, fue la forma. Sí, dice el torito. La forma. Que él ni siquiera sabe el color de ese cheque. Porque se lo pasó a los músicos. Torito, pero tú eres una empresa. ¿Qué hizo la empresa? Una empresa, ¿cómo te contrataron? ¿Qué hizo la empresa? El gobierno tiene unas normas para contratar. Exactamente. Existen normas para venderle al gobierno. Es ilegal lo que hicieron con ese dinero. Y punto. Se demostró. Y punto. Cuando al principio vimos que te dieron el cheque y tú lo diste a los músicos. Bien, bien. Cuando fuimos al fondo, no es forma. Al fondo y vimos que era irregular. Criticamos. Entonces, te criticamos ahora. Es una empresa. El Estado tiene una manera. Hay unas normas. Hay un manejo. Formas para comprar. Claro. Para usted venderle al Estado. Hay normas también. Y ellos lo sabían. Hay compras y contrataciones. Y ellos lo sabían. Tú eres una empresa. Entonces, te están resolviendo un problema de tu empresa porque tus músicos son tu empresa. Esos son tu empresa. Entonces, a la mayoría del pueblo dominicano que nos lleve el diablo. A tus músicos resolvieron sus problemas y tú tienes los tuyos resueltos. Pero que en medio de una crisis, tarjeta solidaridad bloqueada en la gobernación. Y tú me estás hablando que este verdugo salió el viernes pasado, Peña Guava, a decir que se le entregan los 100 millones de pesos porque se echan los contratos para atrás. Peor, José. No, no, no. No tienen obligación los músicos. No, no tienen nada. No tienen ninguna obligación con nadie de tocar ni nada. No se la para que se burló de nosotros. Lo debe estar gozando. No, yo lo aplaudo. Sí. Debió burlarse más. Sí, más. Debió hacer un concierto burlándose del pueblo. Porque lo autorizó Peña Guava a que se burlara. ¿Se lo dien ahora? No. Ahora ni compromiso tienen. Hola. Bien. Saludos. Yo le estoy de acuerdo, hermano, de que le dieran un peso a esos reggaetoneros. Merengueros. Ellos duraron toda una vida trabajando. Y cobrando caro. Y si no ahorraron para esto que está pasando, entonces que se pongan a darle a piedra para que se gane unos pesitos. Es una sinvergonzada del gobierno a darle dinero a ellos. Y a Peña Guava debiera ponerle un paredón y destituirlo de ahí. Eso es verdad. Con sinvergüenza. Eso es verdad. Destituirlo de mala manera y someterlo. Porque eso es ilegal lo que él hizo. ¿Verdad que sí? Muy. ¿Cómo que es ilegal? Si estamos persiguiendo a Kimberly por algo parecido, debemos perseguirlo. Porque, óigame, dice Marcha Verde. Que hay que la destitución de este hombre. Que hay que destituirlo de manera inmediata. Pero hace rato, nosotros estamos hablando de eso, la otra semana, se planteó aquí que ese hombre... Él debió haber renunciado. Y se lo dijeron a Luis Abinadero. Le quedó grande ese puesto a ese señor. No dejes que se te acerquen. Los Peña Guava. No dejes que se te acerque, Tony. O debiste haberlo aceptado como aceptan a Peggy. Calladita. Que la dejaron en el puesto. Calladita. Y le dieron una pensioncita solidaria también. Calladita. Pero a ese, a ese, que se pasó cuatro años guisando en el PRD con Vargas Maldonado. Cuando ve que el PLD va a perder, se le acerca a Luis. Comenzan a tirarse de barco. Se tiró del barco. Las... Como las ratas. Ahí, tirándose del barco. Se tiró del barco y mira, a la primera oportunidad a meter la pata. Señor presidente. Arañan hasta con la cola. El 27 de febrero viene ahí. Llévenselo. Hola. Lléveselo. Sí, la antigua. O sea, ¿cómo están? Bien. Pero cuando, cuando los músicos hicieron la marcha, quienes estaban ahí eran todos músicos pobres, todos haciendo la marcha. Yo no vi a ninguno de los que dieron dinero. Esta es otra cosa, la antigua. Yo, como soy dueño de ese dinero que dieron, porque yo soy un pagador de impuestos, yo no puedo exigir que me devuelvan mi dinero para atrás. ¿cuál me puedo exigir eso? Que le devuelvan su dinero. Porque ese dinero de los cuatro que ellos dieron. O el 30 de la AFP que lo devuelvan. Están regalando dinero. Están dando cuartos. Qué bueno es ser solidario con lo ajeno. Qué bueno es repartir lo ajeno. Es que ni lo ajeno sabe repartir. Ni guardó la forma. Porque metió la pata. Ni guardó la forma. Yo pensé que ese señor iba a decir el viernes, pido excusas al país. Nos equivocamos. Porque nos equivocamos. A partir de hoy esos contratos se echan para atrás. Y el dinero hay que devolverlo. Y el dinero vamos a pedir públicamente ahora en este comunicado a todos los artistas que por favor lo devuelvan. Y si no lo devuelven lo asumen como un préstamo en el Banco de Reservas con sus intereses y su mora como nos hacen a nosotros. Le envío una comunicación al Banco de Reservas para que comiencen entonces a cobrarle unos interesitos. Cómodos. Hasta con un tránsito. Aquí aparecen los dos millones de una vez. Y el millón y medio. ¿Cómo que se aparece? Músicos. Qué bueno los músicos. Eh, torito. Y ahora sí. Ser solidario con lo ajeno. Así. De a dos millones y medio y a tres millones. Ténganlo. Repártanselo ustedes de ahí. Pero sácalo de tu cuenta o los otros que lo saquen de la cuenta. Que tienen coño de 30 años cobrando de caro a este pueblo. Uno arañando y va a un restaurante y tiene que pagar 900 pesos de impuestos a los de en el tortillo. Gente que tiene 20, 15 años cobrando 500 mil pesos por actividad. 300 mil pesos por fiesta. Y los músicos. Y hay que darle también en la primera crisis hay que mantenérselo. Regalárselo. Yo. Peñaguaba. Nos vemos en febrero. Hola. Adelante. Dale, a ver si es verdad. Otro más. A los 100 mil millones de dólares. No termina de llevar el diablo. Dale. Oye la otra. ¿Tú sabes cómo se dice? Gordo, negro, corrupto. ¿Cómo se dice? Gordo, negro, corrupto. Adiós. ¿Cómo? Gordo, negro, corrupto en taíno se dice Peñaguaba. Diablo. Lo conoce todo el mundo. Y el hermano también recuerda que Diablo. A Peñaguaba el otro hermano. El robusto. Esa sangre no es de Peñaguaba. No. No es de Peñaguaba. Lo echaron de la lotería. Al otro. De la lotería. Sí. ¿Al otro o a este? Al otro. Al robusto. Y luego le nombraron al hijo ahí mismo donde le estaba. Bueno que... Los políticos son el diablo. Hola. Montagua Caball. Hola David. Saludos. Saludos. Te voy a hablar de Puerto Plata. Adelante cariño. Oye David, eso es lo que te habla. Dame un saludo a vos. Te oye. Dale. De su programa que yo siempre le escucho. Gracias. Oye David. Di. Sí. Yo te digo algo. ¿Qué veces? Ya no, ya. Ya también. Ya te metes los que utilizas esos labros. ¿Cómo? No entendí bien. No entendí tampoco. Llama de nuevo. No entendí nada ahí. Dale a ver. Vamos a ver. Saludos buenas. Sí, bueno. Si Peñaguaba no sabe qué hacer con el dinero del pueblo que comience a dar los del 30% de la AFP para que se derima. Sí, caray. Yo no entiendo esto. La verdad que no. Si te hace una cosa con la otra que le dé el 30% de la AFP a la gente que no sabe qué hacer con los cuartos del pueblo. Es verdad. Cuarto, cuarto para el pueblo. Yo no entiendo esto. 40 mil millones de pesos le dimos al gobierno pasado. A Danilo para la campaña de la AFP. Le dimos. Entonces ahora viene este medio de una crisis y le da 100 millones de pesos. A músicos ricos. Coño, y nosotros lo que hemos pagado AFP no quiero quedar los cuartos. No hacen contracampaña con los cuartos nosotros. Esta es la más gracia de pesos. Si tienen un equipo ahí con unos mocanos que son el de monito. Ay, coño, carajo. Hola. Te fuiste ahí. Está disponible el número que está en pantalla. Mira, mira por qué que somos indios. Coño, que nos hagan una contracampaña las AFP con el dinero nuestro. Oye, por eso es digno de que uno se vaya armado a la capital. Y se jondé. No contó. Se jondé por ahí y salga de eso. Oye, con el dinero nuestro no hacen una contracampaña para que no nos lo den. Hola. Adelante. Hermano, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Dí. Que los políticos tradicionales, estos políticos de la vieja escuela ya no pueden gobernar este país. No. No pueden estar en instituciones porque ellos saben hacer es ponerle la mano a lo ajeno. Lamentablemente. La misma escuelita, hermano. Exactamente. Repartirlo ajeno y quedarse con una parte. Ya esos métodos de ellos no funcionan. Porque ahora dicen es de forma que él se equivocó entregando. Ahí hubo peaje, coño. Ahí. Ahí hubo peaje. Músicos que le entregaron dos millones y tuvieron que dar 500 mil para atrás. ¿Cómo? Músicos que le dieron 600 mil y tuvieron que entregar 200 mil para atrás. ¿Cómo? Como se lo estoy diciendo. Pero allá. Al grupo. Al grupo. Al grupo que repartió. Pero Tony Peña no sabe de eso. Dice su hermana. Acabamos con una mafia que había ahí adentro. Era ahí. La estructura está igualita. O cambiamos la mafia. Algunos actores de la mafia han cambiado. Hola. Saludo bien. ¿Tú sabes un refrán que dice? ¿Tú sabes un refrán que todos los refranes son verdaderos? Que el prieto cuando uno la hace la entrada. No maltrate, hombre. Y él se la hizo la entrada. Laza la salida. No maltrate. 30%. Pepe, oíste. No te vayas directamente así, hombre. ¿Qué pasa? No, no. Es que es verdad. Siempre me desapare. Eso es racismo. No, no me maltrate a los negros. Habla. Un placer saludable. Fíjese, me habla un técnico de educación. Adelante. Mientras se da ese dinero aquí se dilapidan dinero por muchísimas vías de la República Unicana. A nosotros los técnicos desde el 2012 se lo deben una evaluación. Pero no una evaluación sino que esa es la versión. Fue sometida a la Suprema. Se dio un fallo a favor de los técnicos y todavía el gobierno los que pasaron y los que tenemos no atiende a los técnicos. Los maestros nos están llevando al diablo, señores. Y tenemos una deuda desde el 2012. ¿Ustedes qué creen? Bueno. Pero hay dinero para regalar. Y me dicen que amigo a esos músicos que tenemos que ponerle Johnny Azul y Champaña muy cara. Algunos piden eso en sus fiestas. Así mismo es. y tienen 30 años cobrando 500 mil por baile. Y ahora hay que mantenerle a sus músicos con una ayuda solidaria de 100 melones. Hola. Sí, señor. Pero él dice que fue Carlos Pimentel que le dio una recomendación. Tú oyes. Y hay que respetarla. Hay que respetarla. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú crees de la visita sorpresa? Que no era una visita sorpresa. Que un sitio donde vieron 8 mil millones fuera para venir y todavía no se ha hecho un pan. Eso sí es verdad. Presos todos. Presos todos. Ay, Dios. Presos deben ir todos. Sí, pero no me traiga los casos del PLD que tiene que manejar la justicia ahora que deben meter los presos a todos para tú tapar esto de carajo. Es que esto no hay que taparlo. A esto hay que sacarlo por lo cual también. Ni lo de Kimberly tampoco, no. No, 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 no. Ni que van 7 escándalos en 4 meses de que ya votaron un viceministro de Interior y Policía por corrupción. Oiga, el corrupto hay que sacarlo y meterlo preso. No. Yo estoy de acuerdo. Hay que sacarlo y meterlo preso. No me lo tapen. Ay, que no, nos está tapando. Hay que sacarlo, vamos a sacarlo por preso. Mira, se trata de Víctor Miguel Polanco Severino que fue designado el 17 de agosto y no aguantó un año. Ajá. Lo sacaron de Interior y Policía por corrupción nombrado por Luis Sabinader. Pero... Un hombre que en el 2012 supuestamente había sido señalado por narcotráfico. Pero David, por lo menos lo sacaron. Estos son más serios. Lo están sacando. Eso hay que mirarlo. Y el pueblo tiene que apoyar que a cada funcionario de gobierno que está en turno... Pero que son mañosos, José. No había dicho que no porque todos... No me digas que lo sacaron es que están robando. Pero está bien. Son mañosos. Pero ya hay una sanción porque ya lo sacaron. No ha habido ningún cambio. Pero lo están... Claro que hay un cambio porque ahora lo estamos sacando. Allí los otros duraron ocho años robando y nadie lo sacó nunca. Ya lo sometieron al que sacaron. Es un proceso. Va para allá. Ya, oye... No, 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 no. Quiero ver si Abinader ya lo mandó a la justicia. No, Abinader. No es Abinader. Luis Abinader que lo destituye. Él lo destituye. Por el rumor lo mandó a la justicia. ¿Quién tiene que trabajar ahora? El ministerio público. El ministerio público. Pero lo puede... Caer y atrimeter los presos. José. Un ministerio público independiente. El presidente por el solo rumor público lo cancela y lo manda a la justicia. Pero velo ahí donde está. Eso sucedió. No lo han mandado. No es que no hay que mandarlo. El ministerio público no se manda. Acciona. Independientemente porque eso es lo que queríamos. No, José. Un miembro del PRM. No importa quién sea. No tiene cuatro meses. No importa que sea. Si es un gato va preso. No cumplió cuatro meses ese. Bueno, los gatos... Desde el primer día está cogiendo. Yo estoy ya... Hola. Eso gato hay que agarrarlo preso rápido. No está con el PRM. Con el PRM hay cosas para mamar y perder. ¿Cómo es? No se ve circulante por ningún lado. ¿No hay cuarto ahora? No, no hay nada por parte. Dile a José Gacias que no se ponga a ser víctima con el PRM que con el PRM estaba mejor que ahora. ¿Con el PLD? Dios me libre. ¿Quién estaba mejor que con el PRM? No, no, no. No sabe la situación de ella. No, no. A mí no me hable del PLD. Que se llevaron el país en los bolsillos. Esta era la mina donde ellos venían a picar. No, no, no. Gracias. A mí no me hable del PLD que aquí todavía no se sabe nada de las tantas cosas que se van a saber. Aquí esos casos que se han destapado y que ustedes lo han visto grandes son casitos, cositas así. A mí no me hablen de eso. Hola. Sí. Cuando, Danilo, tú viste que hubo muchos escándalos grandísimos. Ah, pero tú crees que yo no estoy haciendo una comparación. Ustedes tienen que generar. Oye, él lo sacó. Pero que no me hables a mí de Danilo. A mí no me importa un bledo, Danilo. Oye, oye, la vez. Él dio el primer paso. Pero cuando Danilo, cuando Danilo se robaron un vaso pero que yo no estoy acusando a Luis Abinader, hermano. Lo culpo. De lo que están ahí nombrados por Luis Abinader que fueron a robar. Pero está bien, pero por lo menos se están descubriendo y lo están dejando, lo están denunciando. Es lo primero. Porque Ética ya habló, pero ¿qué dijo Lidio Cadet durante ocho años del PLD? No me hables del PLD que yo no estoy trayendo la discusión a la mesa del PLD. Pero te tengo que traer la discusión para que te entiendas que prometieron un cambio y Luis Abinader nombra a un tipo que fue señalado por narcotráfico. Lo nombra y hace lo que sabe hacer, robar. Y qué bueno que ya metió la pata en cuatro meses y lo sacamos. Claro, que no dure cuatro años ahí chupando de una teta. Hola. No. Adelante. Ok, gracias. Tienen que hablar rápido. Porque pegado de una teta. Malo es cuando un funcionario no dura tanto tiempo. Si el PRM no lo hace ni lo sacamos. De ahí sacaron 52. Ya. De interior y policía. Claro, pues es mafioso. O es mafioso. Sí. Así que hay que hacer. De licencia y de tenencia. Licencia no. No, no. De las licencias y tenencia de armas. Ah, porti y tenencia. Porti y tenencia. Sacaron 52 entre ellos a Víctor Miguel Polanco Severino. Se lo llevaron. Se fue en la parte de los caballos. Es así porque no vayan a meter otros iguales, ¿no? Hola. Se fue. Se está disponible el numerito que está en pantalla. Gracias a los colchones Simons de la Nacional que usted encuentra en Increíble Adames en la 30 de marzo. La mejor tecnología. Los mejores materiales. El Beauty Sleep Smart con tecnología de descanso inteligente. Mírelo ahí. El Simons de la Nacional en Increíble Adame. Tecnología de hoy. Tecnología de punta para su descanso. en Increíble Adames en la 30 de marzo número 38. El Beauty Sleep Smart. Mírelo ahí. Los mejores materiales. Es el colchón inteligente de la Nacional en Increíble Adames. Hola. Se fue. Está disponible ya. Márquelo ahora. Ahí. Hermano. Sí. Robert Liriano con un conciertazo el 23 de diciembre por aquí. En la noche. Ah, porque es en vivo en Luna. En Luna. Pero no creen. Y en 20 plataformas en YouTube. Ajá. Se van a conectar en simultáneo. Robert Liriano. Robert Liriano. El VIP. Aquí en este set. Celebrando, celebrando sus 10 años. Una década. Diez años. Eso va a ser transmitido, José, en vivo y directo por acá. Ah, por Luna TV. Porque hay que decir la hora y todo. Luna TV. Mañana le voy a decir la hora y todo. El 23. 23 de diciembre a las 8. 8 de la noche. 8 de la noche. Y gracias, señor director. Concierto Histórico en vivo. Robert Liriano. Robert Liriano. El VIP. Ese de nosotros. Se nos duele como si nos hemos parido. Hola. Dale. Saludos. Habla. Pero todavía yo estoy pensando, José. ¿En qué? Los empresarios de Santiago, en esa perrera. No se me quite esa imagen de la mente. Una pregunta. ¿Qué es lo que andamos buscando? Igualdad. El que violó la ley. Pero se vio feo. Se vio feo. Ten. Se vio feo. Tengan que mandarlo para este. A que comience a debaratar la ley para allá. Clonarlo para la capital. Clonarlo a la capital. Ten es duro. Pero este es el jefe de la policía. ¿Qué? Que no. El DNI no se enteró que habían 500 personas en una boda, en un hotel. El DNI. A tres esquinas del Palacio Nacional. No pincharon los... No pincharon. Parece que no... El J2. Estos no están pinchando. El J2. ¿Cuáles son los otros organismos de seguridad? El J2. Está el DNI. Y hay que ver con eso. Y hay otro organismo de seguridad. Y los escuchas ilegales también. ¿No se dieron cuenta? Los ilegales. Los escuchan. Eso cobran también. Sí. Pero que son del gobierno que escuchan a todo el mundo. Eso cobran. Eso cobran también. Adelante. Hola. David, lo que pasa es que a José le están pasando un sueldo del PRM. Eso es lo que pasa pero es que lo defiendan. No, no, no. Es una falta de respeto tuya. ¿Oíste? Sí. Dice que a José le están pasando un sueldo del PRM. Ojalá. Una falta de respeto. Ojalá quisiera yo que de los 100 millones que respetieron me mandaran uno. Aunque sea colita. Aunque sea colita. No, colita no. O sea que me van a joder que me jodan completo. Vamos a decir que es colita. No, ojalá quisiera yo que me mandaran algo. Si tuviera un chequecito José no pudiera abrir la boca aquí. Tú estás loco. Hola. Hola. Bienvenida. Bendiciones para ustedes. Amén. No lo tomen cuenta que este día le está pasando el cheque porque es la mala educación que tiene este país. Este país no tiene educación. Ahí que está el problema. Ni le daban hoy al otro ni se la dan ellos mismos. Así mismo. Porque si se la dieran ellos mismos no estuvieran brincando tanto pidiéndole a ese señor que le dé. Cuando él le da el dinero a quien no lo necesita con tanta miseria que tiene este país. Eso es. José. José. ¿Cómo tú crees que ahora el pueblo ve a esos 70 líderes de agrupaciones artísticas en este momento? ¿Cómo el pueblo lo puede catalogar? Ajá. ¿Cómo lo está catalogando? ¿Como sinvergüenza? Ya le entrarán como la conga porque todo lo ha dado. ¿Como sinvergüenza? Ahora, lo peor de eso ¿tú sabes qué es? ¿Qué es? Lo que decía la señora. Que no es educación. No, ahorita se no olvida y seguimos. Sí, es un pueblo de memoria corta. En otros países, en otros países dicen ¿quién fue lo que recibieron esos artistas? Esos cuartos. Fulano. No lo contrato. Ahí está la música. Esa no la oigo. No la toco más. No la busco más en YouTube ni en YouTube. Y hay medios de comunicación que vetan. Dicen, no, no, no. Aquí no. Mientras en otros países los artistas colectan para darlo a la ayuda social. Aquí hay que mantenerlos. Aquí hay que mantenerlos en la peor crisis de la historia de este país. Hay que darle cuartos. En otros países, oiganme bien. Cien millones de millones. Oiganme bien. Donan a la caridad de lo que se han ganado. Devuelven. Y aquí hay que mantenerle sus músicos. Y peor aún, aguantarle que se burlen de uno. Aguantarle. Y quedarse callado. Eso es lo peor. No lo cuartos, la burla. La burla comenzó en el momento que fueron a buscar los cuartos. ¿En qué llegaron? ¿Qué llevaban? Y luego que lo critican salen por los medios. Es bonito contarlo a Genoel Mozart. Y ahora, desacreditado. Vamos a meterle un préstamo para que no pueda devolver los cuartos. Esos son millonarios de hojalata. Un millonario de verdad no acepta eso. Oye, un millonario de verdad con una empresa establecida. No, yo no necesito eso. No, oígame. Dice, como dijo Anthony Santos. No, no, yo no. Mayimbe. Desde aquí mi saludo. El respeto, Mayimbe. Se lo ganó. Mi saludo y mi respeto. Se lo ganó. Históricamente hemos tenido algunas diferencias. Sí, pero oígame, oígame, oígame. Hay que respetarle lo que él hizo. Me quito el sombrero delante de Anthony Santos en este momento. Se lo ganó, el respeto. Se lo ganó. Cuando se pueda tocar que me contraten. Ahora no. Yo no tengo necesidad ahora mismo. De salir y que a tocar ahora. Ahora mismo yo no tengo necesidad. Y que hacer un en vivo es 24 y es 31. Sabiendo el Mayimbe. No tengo esa necesidad de pedirle al gobierno dos o tres pesos para mantener mis músicos. No, no. Yo mantengo mis músicos. Agnader, que no me dé un centavo. Yo no estoy mendigando. Anthony Santos, te ganaste un 100, hermano. Es respeto. Hola. Buenas tardes. Bienvenido, hermano. Yo quiero hacer una denuncia. Adelante, denuncia. Mira, en el tramo de la autopista Duarte, Navarrete, Santiago, ahí cerca, frente a los patrulleros. Eso por ahí, eso es un accidente a cada momento. ¿Qué necesita eso por ahí? ¿Qué necesitas? Que le pongan luz, ¿me entiendes? Ah, eso es de noche. De noche, exactamente. Ah, ok. Iluminación. Este es uno, y la otra es la extracción de material. Eso, Navarrete, es un desastre. Eso, y Villa González. Sí, eso es un desastre. Han acabado con todo eso. Se la están comiendo a todos. Eso es verdad. Así es, muchas gracias. Gracias, pero eso que extraen, eso que extraen, son millonarios, y le dan su bicoquita, a los comandantes, a los de Foresta, a los comunicadores. No son ellos los malos. El pueblo. El malo es el pueblo, en una. Tanta gente guapa en ese Navarrete. ¿A dónde? Y malo es también. Se acabaron los guapos allá también. Unos irresponsables, llamado dique medio ambiente. Aquí no hay medio ambiente, porque si aquí existiera medio ambiente, estuvieran presos. Cuando usted coge la circunvalación norte, se da cuenta, de la depredación que hay en todas esas zonas, y están tocallados. Eso es verdad. Increíble, Adames, 30 de marzo, 38. Ahí está el colchón inteligente. Es de Simons, de la Nacional. El Simons de la Nacional. El descanso inteligente. Mírenlo ahí. El Beauty Sleep Smart. Usted lo puede encontrar en Increíble, Adames, en la 30 de marzo. Y que siguen llegando. Oígame, la mercancía a principios de diciembre, con unos especiales que hicimos. Por el viernes enero, se agotó todo. Ey, comenzaron a llegar los furgones, furgones, furgones. Eso está timbí de mercancía. ¿Está otra vez? Timbí de mercancía. Y la gente alegre y contenta de cobrar. comprando y comprando barato. Comprando. Bueno y barato. Bueno y barato, sobre todo. No es comprando, no, porque comprar, comprar cualquiera. Cualquiera compra. Y cualquiera vende. Eso es verdad. Pero bueno y barato, solo uno. Y de calidad. Ya. Increíble, Adames, en la 30 de marzo también tenemos las estufas acro. Mírenla ahí. Sí. Mírenlo ahí. Cetrón, la Cetrón, la Cetrón. Ahí está la lavadora Cetrón. La estufa y la nevera Cetrón de la Nacional también. Vaya a buscar la suya a la 30 de marzo, número 38. Increíble, Adames. Saludos buenas. Hola. Habla o calla para siempre. Ayú. Que el tiempo se va. Cosa, te voy a decir algo. ¿Dónde de ir? Dale. Hola. David, José. Dime. Óyeme, hay que admirar en realidad cómo eso, tú recuerdas el inconveniente que hubo en que se tiraron todos esos artistas a la calle. ¿Dónde? En Puerto Rico. Ok. Para remover al gobernador. El gobernador de Puerto Rico. Calle 13. Dari Yankees. ¿A quién estuviste a Mozara ahí alante? ¿A quién? Mozara estaba tocando y cobrando. Y cobrando caro. ¿Dónde estaba Mili Quesada? ¿Dónde estaba Mili Quesada? Cobrando. Es un consulado. El pueblo tiene que ver eso, señores, no podemos ser indios modernos. Mira cómo estaban esos. ¿Tú crees que en realidad eso es un orgullo? ¿Cómo esos artistas de Puerto Rico aportan a su país, ayudan a su país? Sí. Ese Dani Rivera que se opuso a que se le cediera a los Estados Unidos. Gracias, hermano. Ese Dani Rivera que llevó una lucha y después dijo para ver mi país humillado, me voy de mi país. Se hizo dominicano. Se hizo dominicano y aquí está en Jarabacoa. Pero muy cómodo en Jarabacoa. La gente lo quiere ahí, óyeme. Porque qué bueno. Tremendo, tremendo, tremendo. Saludos buenas. Adelante. Hola. Gracias por llamar. Saludo especial para mi hermano Ochele Desma que está en República Dominicana con la familia. Llegó de Estados Unidos. Un abrazo, Oche, donde quiera que estés, hermano. Los mejores parabienes en esta Navidad y siempre Ochele Desma a pasarla bien. A disfrutar sin coro en la esquina. A disfrutar sin ir a boda. Pero cualquiera lo monta. No hay permiso, dijo José, que por tanto no va a ser o boda. Cásese cuando la vacuna haga efecto. No, no, no. Usted se puede casar. El año que viene. Ey, ey, casarse usted puede cuando usted quiera. Él puede casar ahora, mañana, cuando usted quiera. Siga comiéndose su bicocho tranquilo y cásese el año que viene. No, no, no. Cásese ahora. Es bueno comerse el bicocho. Es fiesta ahora. Es fiesta. Es fiesta. No, tranquilo. Usted se casa cuando usted quiera por la ley, por la iglesia. Pero el problema está en los alquileres de vainas, de lugares, eventos, fulano que viene y me decora. Porque eso de que fulano me está decorando y fulano me va a conseguir el permiso, no hay problema. Eso es mentira. No le van a conseguir. Óigame, no hay permiso para fiestas. No hay permiso para que usted lleve un artista ni que a tocarle a su casa. Si usted es un plebeyo, un moro, para usted no hay permiso. Ahora, si usted es dirigente del PRM, ese permiso está garantizado, así que no coja lucha con ellos. Pero aquí en la vega estaban todos los problemas. A los PRM que se casen. ¿A los qué? A los PRM que se casen y ya. Aquí todo el mundo se va a pasar para el PRM entonces. Aquí todo el mundo se va a casarse y hacer fiesta. Es bueno casarse. ¿Eh? Lo bueno es... Casarse. Adelante. Adelante. Y se estiva ahí. Adelante. Ah, pero es un plan que tiene, pero no importa. Hay dos dirigentes del PRD que también van a saltar del PRD para irse para el PRM. Ya van a dañar esa vaina. Pues la misma familia, el mismo ADN, la misma lina. Pero se estaban matando porque eran peledeístas. ¿Cuáles son esos? Esos PRMistas, esos PRDistas que eran PRMistas ahora se van para el PRD. Que eran peledeístas también ahora se van para el PRM. Esos son caguros, profesionales del salto con carrocha. Es que hay que estar donde está el poder es que hay que estar. Claro. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la moral? La veja salamiel. Oye, yo no puedo venir a ensuciarlo a usted hoy y pasarme todo el día ensuciándolo. O como la mosca a la zica. Y venir mañana a pasarle un pañito y ponerle un perfumito. No, déjese. Adelante. Es lo que no sirve, no sirve. Voy a salir a ustedes para mandarle unos videos de la Villa Magisterial que está llena de basura. 829-764-5959. 864-5959-764-764-764 o repórtalo a la aplicación Cuéntame de la Alcaldía. Hay una aplicación de la Alcaldía que usted tira la foto, la manda, la sube y ellos ejecutan. Hay una geolocalización con esa aplicación. ¿Y ellos ejecutan? Ejecutan. Ejecutan. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí, llaman a Capítulo, lo probé con un problema en una esquina en Pueblo Nuevo. Maestro, pruébelo ahí. Y pase a los dos días. Limpio el solar y la basura recogida y todo. Y ahí está la aplicación, mírala ahí. Cuéntame. Cuéntame, míralo ahí. Es una app de atención ciudadana. Para hacer denuncia en su comunidad. Míralo ahí. Descarguela ahora. Modernismo. Y si metemos la vaina en los camiones, ahí atención, ¿cómo se llama? Ahí también. ¿Cómo se llama la amiga de nosotros? Urbacer. Ah, a Sosa. No, no, no. El que la está haciendo la denuncia. Jaques. Jaques. Javierito. Atención, Javierito. Cuéntame. Cuéntale. Vamos. Misión cumplida por hoy, señor director. Ya dejó otro día. Bye bye percodril. Ey. Cuidado. Dolor de cabeza, malestar general, fiebre. Es un antigripal efectivo. Percodril de 500 miligramos. Además, el jarabe para niños. Tome percodril disponible en todas las farmacias. Francisca Duarte lo distribuye. Míralo ahí. Percodril. Misión cumplida. Vámonos. Vámonos. Vamos ahorita. Bye bye. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal. Canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. 3. vivienda runner. 3. 3. arioselsen. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No, no, no. No. No, no, no.